Y el nombre de la menor, Raquel Y los ojos de Lea eran delicados Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer Y Jacob amó a Raquel y dijo Yo te serviré siete años por Raquel Tu hija menor Y la abad respondió Mejor es que te la dé a ti Y no que la dé a otro hombre Quédate conmigo Amén Creo que muchos conocemos esta historia De Jacob En el momento que andaba huyendo de su hermano, de Saúl Bendito sea el nombre del Señor Y yo digo que Jacob fue un hombre muy osado ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que llegó Raquel allá al pozo A llevar las ovejas Dice que era pastora Dice que besó a Raquel y lloró Imagínense De una El muchacho no No anduvo con mucho rodeo Pero yo digo que me imagino que Allá donde se cumple Que fue un amor a primera vista Alabado sea Cristo Jesús Y aquí nos muestra Mi hermano Aleluya Lo que es el amor del hombre Hacia la mujer Y viceversa De la mujer hacia el hombre Nosotros la conocemos Pues que El apóstol Pablo Incluso habla sobre el matrimonio Y dice que bueno Que si damos a nuestras hijas Damos a las muchachas En casamiento Hacemos bien Dice la Biblia también Aleluya Que honroso es el matrimonio ¿Verdad? El hecho Sin mansilla Y esto es un acto Que estamos realizando Y es un poco formal Hablado con otras oportunidades Aleluya Aquí está la familia Candurín Padre y madre De nuestro hermano Manuel Aquí está la familia Martínez Aleluya Hermano y hermana De nuestra hermana Jocelyn Ya con anterioridad Pues ya nuestro hermano Manuel Había hablado con nosotros Ayer Tuvimos La decisión De hacernos Pues Más Más Oficial Aleluya Tu Tu intención Con nuestra hermana Jocelyn Amén Alabados El Señor En cuanto a Los viagos Aleluya Hicieron incluso Un compromiso Delante de nosotros Aleluya Para Si es la voluntad Del Señor Aquí Bueno yo más adelante Darán la fecha No sé si era conveniente Dar la fecha Pero ellos ya tienen Una fecha estipulada ya Para este mismo 2013 Aleluya Estar Uniéndose Pues En matrimonio Amén Y este tipo de actos Madomano Mayormente se realiza A la iglesia Primero para Enseñar a las doceas De la iglesia Primero lo hermoso Que es Cuando una muchacha Sale De su casa De la iglesia Aleluya Con honra Casada Aleluya Siendo Doceas Bendose al Señor Que las jóvenes Los jóvenes Miren esto Aquí nos enseña La Biblia Que Raquel Era parentela De 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 Jacob ¿Verdad? Y incluso Dios mismo demanda Que Aleluya Que Tenemos que Buscar Compañeros Compañeras Dice que De la misma nación Israel pecó Contra Dios Cuando tomó mujeres ajenas Alabado sea el Señor Y lo llamamos a la parte espiritual Nosotros somos una familia En Cristo La familia De la fe Aleluya Y como familia De la fe Todo Aleluya Debemos buscar Por supuesto Nuestra pareja Dentro de la familia De la fe Porque la Biblia dice Que no hay comunión A luz Con la tiniebla Bendito sea el nombre Del Señor Porque El que no es cristiano Está en la luz El que no es cristiano Está en tiniebla Y no entiende Las cosas espirituales Y Por lo tanto Habrá más armonía Si la Biblia dice Que si Si estamos en Si estamos en luz Dice Que estamos en comunión Los unos a los otros Entonces la sangre de Cristo No limpia de todo pecado Eso nos enseña Amado la importancia Aleluya De lo que estamos haciendo En esta mañana Amén De oficializar Oficializar un novia Oficializar un compromiso Aleluya Delante de Dios Delante de la familia Alabado sea el Señor Delante de la iglesia Bendito sea el nombre del Señor Delante de la sociedad Aleluya A mi hermano Emanuel Canurí A mi hermana Yosele Martínez Aleluya Como novio Aleluya Ya expresado Con mi hermano Emanuel El sentimiento Aleluya El día de ayer El compromiso El pacto Alabado sea el Señor Señor Jesucristo Que bueno Ahora más adelante Ayer hicieron un pacto De luchar De velar Como yo le decía a él El compromiso mayor Ahora es tuyo Es luchar y velar Para que Ese pacto se cumpla Aleluya Y no hasta que se cumpla Sino Para toda la vida Alabado sea el Señor Jesucristo Porque De aquí a allá A la fecha Que ellos puedan tener Aleluya Van a tener Muchas situaciones ¿Verdad? Son dos pensamientos Son dos carácteres Son dos maneras De vida de ser Quizá Con alguna Similitud Pero con quizá Muchas diferencias Y esa es la idea Por eso la vida dice Que cuando nos unamos A nuestras esposas O viceversa Se hace una sola carne Alabado sea el Señor Ya el pensamiento Debe ser uno ¿Verdad? Aleluya Ya El carácter debe ser uno Deben que mordiarse El uno con el otro Yo recuerdo que Cuando mi hermano Se fue a casar Uno menor que yo Asistimos a la familia Y El pastor le dio Hermano Hermano Juan Mantine por cierto Le dio un sermón A aquella pareja Que estaba Un hermano mío mayor Y dijo Oye mira Yo no sé Tú tienes que amar Mucho a esa muchacha Porque con ese sermón Que te dio el pastor Hasta yo Hace tiempo Hubiese corrido Pero no fue un sermón De regaño No fue un sermón De compromiso De que entendiese Que ya Las cosas van a cambiar Las miradas Ya no van a ser Varias Ya no va a ser Como el ventilador No no Ya la mirada Va a estar fijada Ahora sí Adelante Hace su esposa De igual manera Hermana Joseph Verdad El soltero Puede de repente El soltero Está como el ventilador Cuando usted lo pone a girar Está mirando Buscando quizás Escogiendo Dios Espíritu Santo Le indique ¿Cuál es? Gloria a ese No es un Cristo Y dice que la vida Que Jacob Dice que Se comprometió Pacto con la van Y trabajale Siete años De gratis Alabado sea el Señor Porque dice Que el amaba Amaba a aquel Alabado sea el Señor De alguna forma Jocosa Dije una oportunidad Que Jacob parece que era Era cantante Y la van Era músico ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jacob se casó Alabado Le cambió la nota Digo yo Que le cambió la nota Porque Jacob iba a cantar Por La menor Y la van Le dio La mayor Así que el día Del matrimonio Si la hermana Bueno Tiene que venir Con su velo Revisele primero la cara Yo porque Todavía la mayor De ella no se han casado Ella es la menor Amén Así que cuidado O al menos la mano Diférensele la mano De Aixa Y Yoseli Es perdón Y Yoseli Y son las que faltan Por casar Alabado sea el Señor Verdad La bendición En nombre del Señor Entonces yo quisiera En esta noche Anterior Primeramente Y ante ustedes Amado hermano en Cristo Aleluya Que pueda quedar oficialmente Este noviado Aleluya Con compromiso De matrimonio Aleluya Pronto Muy pronto Gloria al Señor A su Cristo Yo creo que Bueno Como decía Natalia Hay que casarse rápido Ya viene Cristo Amado Gloria al Señor Yo también quiero Que mi nieta Porque la familia Cándole es puro varón Puro varón Imagino que Esa Esa Debe ser Consentida A casa Ojalá ¿Cómo va a ser Si la única Esa O no se les ha consentido No lo voy a enseñar Y a su nombre A nombre de Cristo Entonces Ante la iglesia Ante ustedes Amado hermano Damos conocimiento Aleluya De los diálogos De nuestros hermanos Desde mañana Pues ustedes de repente No vienen Haciendo esa fe Y que están comprando Ya su Su ollita de presión Le están comprando Su fuego de sábado O decidieron salir A tomarse A tomarse una pizza Y a comer sus secretos ¿Verdad? Alabados al Señor De repente lo ven Cuando ya por el binocchio Si tienen conocimiento No se digan Aleluya El hermano Incluso no quiero darle Alabados al Señor Por supuesto Como pastor Como su hermano en Cristo Aleluya Que se pueden Veren mucho Alabados al Señor Acuérdemos Que la verdad Dice que no podemos Ni debemos ignorar La imaginación De los enemigos Y sabe A Dios Le dará esto Sabe que no La agrada al diablo El diablo Quiere las cosas Distorsionadas Después del orden De Dios O distorsionadas El ordenamiento De Dios Y como las cosas Se están haciendo En el ordenamiento Y el orden de Dios Alabados al Señor Hay una verdad Alabados al Cristo Jesús Amén En esta mañana Amados hermanos Hay una porción Milita En el libro De Ruth Que cuando Bos Se sintió Comprometido Con Con Ruth Porque Le tocó Como que dice Por ahí Por consuelo De su suegra Dice que Él primero Abeligó Si Ruth Tenía parentera Porque Según la ley Tenía que buscar Si había una parentera De su esposo Que había fallecido Aleluya Para que Redimiese Si no Él podía Mientras tanto Él no podía Tomarlo Y buscó a su esposo Buscó a un primo Que era un familiar Lejano Le dijo Mira Esta muchacha De lo que era El esposo O Marión Uno de los Que no así Entonces Para que Redima Y el muchacho Estaba dispuesto A redimir Pero cuando Le digo Mira Pero te tiene que Encargar también De lo mismo Te tiene que Encargar De la deuda De Calión Y Mirión Te tiene que Encargar muchas cosas Aquí imaginándonos Algo El hombre Se echó para atrás Sabía que era Un gran compromiso Pero vos no Vos aceptó Aleluya Ese compromiso Y se dice No se dice La Biblia dice Que de esa De esa generación Llegó hasta la generación De Jesucristo Porque se hizo En el orden Amén Y dice que Cuando hicieron Ese compromiso Ahí Tenían por costumbre Allá El pueblo Aleluya Cuando hacían un contrato De que alguien Las personas Se quitaban zapatos Y se lo entregaban Al otro Como señal De compromiso De pato Yo no se si Con qué regalas De zapatos No Todo el día Se me va a hacer ¿Verdad? Pero yo creo Que tú le pasas Acá adelante Porque ellos van a hacer Él trajo algo Muy especial Mejor que un zapato ¿Verdad? Pasa aquí Ya para Yo Él a mí Yo no sé Pero yo voy a una película Muy romántica ¿Verdad? Y déjenme ser Un poco más Más duro Más Más sencillo La va a hacer Señor Pero yo creo Que el novio Le va Pedir Matrimonio La novio La rodilla No le voy a pedir Que creer Pero va Y el anillo Se lo echa en la fósfora Se lo pone en agua Pero para hacer ¿Verdad? Pero él se lo dice A la móvil Alabado Servicio de Jesús Entonces Ante esta Usted presente Ante el dominismo Del Señor Aleluya Ante la altar Del Señor Yo quiero Bueno Él Le va a hacer La promosición En esta mañana A la humana Muchosa Proposición Y la mamá Dios Se debe hacer Debe 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 Amén Alabado Servicio de Jesús Así que Él es Un saldador De 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 Una Una golla Que es de compromiso De 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 Amén Entonces Hermano Manuel Proceda Permítame poner el micrófono Se que este Este anillo Ya va Disculpa Pero La música se va bien Primero Antes de conceder el anillo Usted tiene que decirle Hermana Dios ¿Usted quiere? Hazle la pregunta Si quiere ser Que se la paga Conciencia Glorio a Dios Madre Dios Señor Entré En línea Afentando este testigo Quiero decirte Si quiere ser Dios Conciencia Gloria Dios A ver No 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 Por supuesto Que quiero Mil veces Sí Esta mañana Te entrego Esta vez Esta vez Manel ¿De qué? ¿De qué? Te entrego este anillo Como símbolo De compromiso Contigo ¿De qué? De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Porque después que ellos se casen, hacen vuelo, ya asumen ellos su compromiso. Pero ustedes como padres, ustedes como sus padres, pues, a Dios ya tienen que velar para que ellos puedan darles el paso. Amén, pues, darles el cumplimiento interior y lograr que así sea. Amén, lavaros al Señor Jesucristo. Yo voy a hacer una oración, cómense de la mano ustedes dos ahí. ¿Qué es lo mío? Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración por ellos, por estas dos familias, Martínez Cándoros, primero por ellos, pero también Martínez Cándoros. Amén, glúteos al Señor Jesucristo. Yo le invito, mi hermano pastor, pase por acá, venga, acompáñame aquí en esta bendición, venga, para que también ore aquí con mis amantes. Alabado sea el Señor Jesucristo. Acompáñame aquí en la tabla, no podemos aprovechar la bendición que tenemos, mi ministro, del Señor también acá. Alabado sea el Cristo Jesús. Vamos a orar un poco esto. Gloria a Jesús, amén. Gracias, mi hermano. Vamos a orar por ellos, Martínez. Familia Cándorina. Aleluya. La iglesia de Dios también orando, amén. Oramos, sobra a Dios y Padre que estás en los cielos. Señores, creo que tú estás en medio nuestro, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor nos dice, que los dejanos, o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de él. Señor, mira esta maravillosa actividad. Porque, aleluya, estamos realizando este compromiso de matrimonio, Señor, aleluya. Que la familia, su padre, hermano Orlando, Amorín, hermana, pastora de Amorín, aleluya. Trayendo, Señor, a su hijo, Emanuel, Amorín. Oh, Dios, a la gloria, aleluya, ante la iglesia, Señor, haciendo ese compromiso de matrimonio. Mi Dios amado, sabemos, aleluya, que las dificultades, los inconvenientes, quizá vendrán, Señor. Pero creemos, aleluya, a la gloria, que todo lo que se hace conforme a la palabra, Señor, que nos diste hoy a través de mi hermano pastora, aleluya. Todo lo que se hace en el orden tendrá bendiciones, Dios amado. Y dice en tu palabra que lo que Dios une, aleluya, a Dios amado, no lo separará el hombre, Señor. Ellos simplemente están haciendo un pacto, un compromiso. Dios amado, aleluya, anunciaron un compromiso de matrimonio. Y ahora la gloria que pronto le estarán haciendo, Señor, acá mismo, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por estas dos familias, Señor, que haya la armonía, que haya la paz, Señor amado. Que haya la comprensión, que haya la unidad, que haya el apoyo mutuo, Dios amado, de la gloria. Señor, aleluya, el cuanto, aleluya, el compromiso, de colaborar, de trabajar en pro, Dios amado, de esta unión, Señor. Te pido, Jehová, de la gloria, ahora, Señor, por esta unión, Dios amado. En el nombre de Jesús, Jehová, de la gloria. Que la palabra que yo he declarado delante de ti, delante de este altar, Señor, delante de tu iglesia, mi Dios amado, ellos puedan dar cumplimiento a esta palabra. Ya que tu palabra dice, Señor, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, Jehová de la gloria. En el nombre de Jesús, Jehová, de este compromiso, Jehová. Tu bendición, Señor, sea sobre ellos. Yo represto todo espíritu del diablo, de intriga, de envidia, toda malicia de venido, Señor, que quiera levantarse contra los amados de la gloria de esta pared, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. 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 La Biblia dice que Jacó fue, ¿y qué hizo? Que hizo arraquea. ¿Y después qué hizo? Lloró. Yo no sé si te voy a llevar. Mírenme. La bendición a la esposa vino aquí a Amén. Eso representa que el matrimonio va con la luz. El misionero, ¿verdad? Imor. ¿Verdad? ¿Verdad? El misionero. Alabado sea el Señor. Lo puede decir que el de mucho contagio, mucho dolor. ¿Verdad? Aplausos Aplausos Diez hijos Porque yo quiero ver Mi familia grande Bueno En el caminado De todas estas cosas Mi esposa me dio Cinco muchachotes Grandritas Y creo que Van a crecer A través de Los frutos Que nos dé Cada uno de ellos Cuando se casan Pues lo estoy viendo Lo estoy viendo Y agradeció de Dios Porque Me está permitiendo ver Con mis ojos A los nietos Estas cosas tan grandes Maravillosas Que sean los padres Bendito sea Dios ¿Verdad que si? Las ancianas que están por aquí Que tienen hijos ¿Verdad que eso es rey? Y en los caminos del Señor Bueno es maravilloso Bueno yo bendigo Este matrimonio Por fe Hablo por fe Bendigo a los hijos de ellos Bendigo también Los ministerios de ellos Y que sean de bendición En el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Que Dios nos bendiga Bendigo a la familia Martínez Que Dios nos bendiga Ya somos una familia Con todos De aquí en adelante Que le voy a llamar Hijo Y ustedes digan Ya para vivir En el Pante Esta familia No voy a Dios Bueno hermanos Contento Agradecido de Dios Y te aplausos Agradecido de Dios Bueno Bueno Que bueno Señor Este es muy bonito Yo creo que casi todas las chicas aquí Que están esperando ese momento Así Y creo que levanten las manos A las chicas que están esperando ese momento También Oye levanten las manos acá Que bueno De aquí Bueno Todos tienen su tiempo Felicitamos ¿Cuánto le felicitarán En esta hermosa mañana? Bueno Mucho cariño ¿Verdad? Porque esperamos que Así como comenzó Que esto continúe Porque queremos tener fiestas rafas Tenemos tiempo Que no disfrutamos De una fiesta ¿Pendamos una fiesta rafas? Felicitamos a Emmanuel Venoculli Palante Ayer yo le echaba bróbulo Porque A mí me tocó Aguario Y la pastora me dice ¿Estás viendo? Y el venido Es un poco prometido Para alabar los sábados Gloria al Señor Pero eso es muy bonito Cuando se hace todo Así De bonito Que se Se comparten las cosas Y el consejo que le doy En nombre del Señor Es que haya Una buena comunicación Esa es una de las cosas más importantes Una buena comunicación Y comprensión Ese es el gran consejo Que uno aprende A la vuelta del tiempo Y a la vuelta de la El transcurso Porque uno viene La experiencia Y va madurando Lamentablemente O posiblemente Por los golpes Pero si está el consejo A tiempo Por lo menos Para representar Con tu hermana Miguel Y a otro Con tu hermana Pastor Está su consejo Y a tiempo Jesús va a hacer Que sea de gran bendición De gran futuro ¿No ven? Para ellos Bueno Vamos a dar un fuerte aplauso Para ellos Vamos a dar un aplauso A ellos 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 Y para el abrazo Con tu hermana Miguel Con mucho amor Y con tu hermana Pastor El día usted bendiga Dios bendiga Y los hermanos Amén Bueno Más dos semanas Para hablar De la discriminación Esto Ah ¿Quieres un aplauso? Ok ¿Quieres un aplauso? Pasen más bien ¿Quieres un aplauso? Por el Señor Ya bendiga ¿Ves? Bueno Me siento A mí Regociar al Señor Muy feliz Con este compromiso ¿Ven? Aunque como hoy está hablando De fe Bueno Con este matrimonio Lo del Señor Y con mis futuras nietas Quiero nietas Ya de mucho varón Quiero nietas Gloria al Señor Bueno Quiero decir una palabra A mi hija Yosele Que te voy a entregar A este caballero Que a pesar de que a veces Se ve muy serio Y muy duro Muy fuerte así Internamente Es sentimental Así nos lo demuestre Que Dios te dé Comprensión Que Dios te dé Sabiduría Que Dios te ayude A entenderlo Y a mantenerse unido Amén Hasta el momento Que sea Nuestra vida Esta tierra O que Cristo venga Lo voy a decir Mi esposo y yo Para la gloria Elige Tenemos 32 Sonidos casados Todo ha sido Color de rosa Vienen pruebas Vienen luchas Vienen subidas Vienen bajadas Pero lo que importa Es que permanezcamos juntos Y que nos comprendamos Te llevas Uno de mis tesoros Que con tanto esfuerzo Siempre le pedí al Señor Tener mis hijos Desde el primer momento Cuando Cuando iba a tener La primera hija Me dijeron Que yo no podía tener hijos Pero el Señor Me mandó 5 Bellos muchachos Amén Entonces Para mí Todos mis hijos Son unos tesoros Que el Señor Me ha dado Ese tesoro Te lo llevan Igualmente Manuel Que sepas comprender Y valorar A Yosele La cual también Va a compartir Una vida Que ya no va a ser Algo que Traen de atrás Que si mi mamá Mi papá No Es una vida Que van a aprender A vivir ustedes Arrancar de cero Y a crecer Amén Con el apoyo De la familia Claro está Pero en sí Ustedes Son los que van a tener Más la lucha Amén Que Dios los bendiga Que se comprendan Que se entiendan Y que entiendan Que Dios en todo momento Estará con ustedes Que Dios los bendiga Amén 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 Bueno hermano Este Yo veía ahorita Mi hermano decía Que quería muchos hijos El primero consejo Que le va a dar Bueno Todavía no se han casado Será que se lo doy una vez No voy a hacer que sea Cuando usted haga una fiesta No haga invitaciones Ahí está Solamente va a estar Con la familia Martínez Yo Usted solamente pasa Una invitación No hermano Con la familia Martínez Se le va a llenar el club Ana va a ser Escrito Jesús ¿Verdad hermana Jacqueline? Gloria al Señor ¿Verdad hermana Dein? Lo puedo decir Por experiencia Y me estaba Bueno Veía que bueno La hermana Miledia Martínez Moya MM La hermana Nayene Martínez Moreno El hermano Vidal Martínez Martínez La familia Pues ¿Verdad? Y el otro Hermano No 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 Me habían unido Porque por ahí está Martín Caraballo Martínez Caraballo MS O MC Perdón Y ahora Martínez Se reunió A esa MS Amén Alabado El Sacrito Jesús Así que bueno Amados Hermanos Damos gracias A Dios Por esto Ahí va Un compartir Una torta Un refresco Un refresco Hermano Pastor Rivero 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 ¿Qué venos? Dios te me Diga Discúlpalo La Pasa que Todo coincidió En el Señor Amén Alabado El Sacimiento Cristo Gracias mi hermano Por estar con nosotros Aleluya Y bueno Lo veremos allá El día sábado Usted hoy va a comer Torta aquí Pero el sábado No vamos a comer La torta allá Ven El hermano Va a predicar Un aniversario Hasta el día sábado El sábado La iglesia va para allá Ven hermano Les recuerdo Que esta noche No hay servicio Pero que El El Lunes Mañana Lunes Estamos acá Curto de oración Ok Quizá me llevo Un grupo Mientras está La iglesia Hablando aquí A respaldar Una actividad Me llegaron De velar Varias invitaciones Más de 5 invitaciones Más de 5 invitaciones Y solamente Vamos a A visitar Una Una sola Amado La otra semana Arranca la cruzada Evangelística Por la fraternidad Y oye Se nos va a ser difícil Están muchos días afuera Amén Entonces Bueno Amado Vamos a Orar Vamos a orar Para darle gracias Al Señor Y después compartir El fijo Amén Aquí se queda Por supuesto La pareja Quiero que la iglesia Pase por acá Los hermanos Y los felicita Amén Alabado sea Señor Jesucristo Pero primero Vamos a orar Amén Alabado sea Señor Padre Dios que estás Dios que estás en los ciegos En el nombre de Jesús Te damos Gracias Señor Tú eres bueno Grande Y misericordioso Señor Gracias Por las bendiciones Que pudiste Darnos en esta mañana De compartir Dios en esta escuela Dominical Tu presencia Dios amado Primeramente Gracias Padre Por nuestro hermano Pastor Rivero Que estuvo con nosotros Trayendo esa bendición Mi Dios amado Te pido que lo bendiga Que lo ayude Señor amado De nuestra semana Que estará predicando Este aniversario Con la palabra Dios amado Necesaria Identificativa Para tu pueblo Dios de la gloria Aleluya Mi hermano La familia Candorín Señor Que nos bendicieron También con la palabra Nos bendicieron Con la música Mi Dios amado Aleluya Te pido que puedas Bendecir ese ministerio Señor En el nombre De Cristo Jesús A la iglesia Te doy gracias Dios por la iglesia Por todos los que pudieron Estar en esta mañana Te pido que puedas Bendecir Ahora nuestra salida Como pudiste Bendecir nuestra entrada En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Gracias Señor Amén Y Amén Dios les bendiga Dios les guarde Pasen y saluden Y feliciten A los nuevos Glorios en el Señor Su Cristo Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias!